Al día de hoy han sido retirados de las calles 39 jóvenes que ejercían este servicio en la ciudad de limpiar los vidrios. De esos 39 jóvenes, 4 eran menores únicamente y 4 extranjeros. Habían 8 de esos jóvenes que son residentes de otro sector, de otra ciudad que no es el Distrito Nacional que vienen a hacer ese trabajo aquí. Y luego la mayoría son del kilómetro 8 y medio y del manguito y del 8. Son la mayoría de los jóvenes. En su gran mayoría están dispuestos a trabajar en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Y en su gran mayoría con los que se ha conversado están dispuestos a participar, los que tienen problemas de adicción, en un programa de reformación que lo va a pagar la Alcaldía del Distrito Nacional. ¡Gracias!